Hola, soy María Aranguren, soy directora comercial de patrocinios en Mercedes-Benz Fashion Week y estamos aquí para contestar a las preguntas de este encuentro digital de Special K. En la primera pregunta Elena Dolores, el malez cabello, quiere preguntarme lo siguiente ¿Piensas como yo que una bella música puede embellecer aún más un bonito desfile de moda? Las dos cosas son arte y belleza. Pues sí, a mí la música me encanta, pero también te quiero decir Elena que es impresionante ver un desfile totalmente en silencio. Cristina Piñeiro pregunta, supongo que tu trabajo te aportará muchas cosas positivas pero ¿qué destacarías o qué es lo que más te ha gustado de trabajar este año para la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid? Pues yo creo que es un privilegio poder trabajar en un entorno, sobre todo ahora teniendo en cuenta que los patrocinios y todas las acciones de comunicación no convencional se han restringido mucho, es un privilegio trabajar en un entorno en el que las marcas están interesadas en participar. Marina Díez pregunta, a la hora de elegir a los patrocinadores para Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ¿qué criterios seguís? Pues indudablemente son marcas que están asociadas con la moda y sobre todo con las tendencias. Madrid Mercedes-Benz Fashion Week tiene la suerte, como dice su directora Cuca Solana, de que puede elegir a sus compañeros de viaje. Special K quiere preguntarme, ¿crees que la pasarela pierde un poco de personalidad al pasar de llamarse Cibeles a Mercedes-Benz? ¿Y en qué ha afectado el cambio? Yo creo que no, que no pierde personalidad, al revés, yo creo que ahora mismo esta asociación de dos grandes marcas lo que hace es que refuerza mucho nuestra pasarela en el ámbito internacional y el cambio más inmediato que podemos ver ya es que estamos en el mismo circuito que pasarelas tan importantes como la Mercedes-Benz Fashion Week de Nueva York o la Mercedes-Benz Fashion Week de Berlín. Muchas gracias a todas y está encantada de participar en este encuentro digital de Special K. ¡Gracias!